Yo quiero hacer declaraciones porque se está manipulando la información, no somos gente sin carrera y sin formación, no somos gente antisistema, somos gente de todos los colores. Y por favor, esos comentaristas que están diciendo burradas de los que estamos aquí, por favor. Es una pena, es una pena que... Son actores, pero que digan lo que quieran.